Música Buenos días amados hermanos, es un gusto poder estar nuevamente compartiendo esta verdad y esta palabra que es Cristo a través de este medio Amén, queríamos remitirnos a la palabra que estamos recibiendo en la casa que decía que ante todo controlemos nuestros pensamientos porque ellos controlan nuestra vida y queríamos hablar en esta mañana de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir Amén, queremos compartir una palabra que está en Romanos 12.2 en la Biblia PDT que dice No vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él Amén, el apóstol Pablo nos insta a que permitamos que Dios cambie nuestra manera de pensar Y en la versión Reina Valera dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿Cuándo es que somos transformados? ¿Cuándo es que Dios produce este cambio en nosotros? Cuando nuestra naturaleza es crucificada El apóstol Pablo no está hablando de un cambio externo, sino de un cambio interno De un cambio de la esencia, de un cambio de la naturaleza Y cuando esta naturaleza es cambiada en nosotros Es que recibimos una nueva manera de pensar Y es la mente de Cristo Cuando aceptamos a Cristo, somos una nueva creación Comenzamos a tener la mente de Cristo Por eso es tan importante en estos días como estamos aprendiendo Que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, examine nuestros pensamientos Examine nuestras emociones y aún nuestra voluntad Permitirle a Él Estaremos teniendo pensamientos productivos o improductivos Estaremos teniendo pensamientos que nos entristecen Pensamientos que nos distraen de hacer la verdadera voluntad Pensamientos que nos distraen de su propósito eterno Que vienen para frustrarnos, para amargarnos O para desviarnos y preocuparnos Por eso es importante permitir al Espíritu Santo Porque tanto los pensamientos productivos como los improductivos Darán su fruto ¿Queremos compartir? Sí, también una palabra que está en filipense Que es del 4, 7 al 9 Que también en la Biblia PDT Que dice Verán que Dios le dará su paz Una paz tan grande que va más allá de lo que podamos entender La paz de Dios controlará todos sus pensamientos y sentimientos Porque están unidos a Cristo Jesús En fin hermano, piensen en todo lo que es verdadero Noble, correcto, puro, hermoso y admirable También piensen en lo que tiene alguna virtud En lo que es digno de reconocimiento Mantengan su mente ocupada en eso Hagan todo lo que les enseñé Todo lo que aprendieron al verme y oírme Y el Dios de paz estará con ustedes Amén El apóstol Pablo estaba preocupado Porque los filipenses pudieran Concentrar su mente en lo verdadero En lo puro En lo honesto Y no solamente eso Sino que les proporciona una lista Y nos proporciona una lista a nosotros En aquellas cosas que debemos pensar La mente siempre busca estar concentrada en algo Y la pregunta en esta mañana es ¿En qué nos vamos a concentrar? Y les animamos Nos animamos a concentrarnos en la verdad Y en lo verdadero Y esto es Cristo Y mantenernos, como dice En lo que hemos aprendido En lo que estamos aprendiendo La palabra también habla de renovar el espíritu de nuestra mente Y este renovar es un ejercicio diario Es una práctica diaria El apóstol Pablo insta a los filipenses a practicarlo diariamente Es una práctica que debemos hacer todos los días Desechar aquellos pensamientos improductivos Aquellos pensamientos que no están en él Y poder concentrarnos en aquellos que traen fruto agradable al Padre Y el Dios de paz termina este pasaje Diciendo que gobernará y controlará nuestra alma Nuestra mente y nuestro corazón Amén Buenos días hermanos Amén Amén